Música Donde habite el olvido, en los vastos jardines en aurora, Donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre hortillas, Sobre la cual el viento escapa sus insomnios, Donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos, Donde el deseo no exista, En esa gran región donde el amor, ángel terrible, No esconda como acero en mi pecho suana, Sonriendo lleno de gracia aérea, mientras crece el tormento, Allá donde termine ese afán que exige un dueño a imagen suya, Sometiendo a otra vida su vida, Sin más horizonte que otros ojos frente a frente, Donde penas y dichas no sean más que nombres, Cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo, Donde al fin quede libre, sin saberlo yo mismo, Disuelto niebla, ausencia, Ausencia leve como carne de niño, Allá, allá lejos donde habita el olvido, Sincronización Andrea Orozco, Donde al fin quede libre, sin saberlo yo mismo, Adiós. 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 Gracias por ver el video